Contra el Chacho Rodríguez, mira a mí a los ojitos, busca su perfil menos sábio, Jokubaitis y encuentra pasillo. ¡Brizuela! ¡La cazuela! ¡De 3! 14-11. ¡Qué creador infravalorado, en mi opinión, es Roca Jokubaitis! Pero no fino en la definición de Abusel. Brizuela, buscando el empate. Cuando hace pop ya no hay stop, ¿eh? Necesita poco. ¡Chop! ¡Dos más! Cinco seguidos de la mamba vasca y el Barça ya está en el wifi. Además, Brizuela es de la gente que no sea milana. El otro día contra el Thunder hizo 0 de 3 en tiros y yo creo que eso también... Darío Brizuela. Lo decía Chus Mateo, vamos a buscar la pintura, ¿no? Parece que es una obsesión en Chus y le estaba dando red. ¡Qué vertical! ¡Sensacional! Se le caen los puntos de las manos. Eso ya Barry Parker, ¿no? Que también con situaciones de adaptación o desgaste podemos verlo menos. ¡El paso atrás es letal de Darío Brizuela! Y otra vez el Barça por delante. ¡No deja de meter!